Yo iba a ser gente porque yo dije, no, ya, ya, ya que vino, no me vas a encontrar. Ah, no, que van a ir a un poco, y ya, no, que están hechos ya, ah, lo buscó bien. Entonces cuando iba para afuera, algo es más, cuando, 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 algo, mi mirada se le tuvo hacia el fondo. Ah, no, que ya, o no, que se le dio, me dijo, me vas a buscarme ahí. Ah, cuando, 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 cuando. Y entonces yo fui con mi hermana Meli, y Meli y yo buscábamos, 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 buscábamos. Y solo había cosas preciosas, pero había cosas de vidrio, de otro material que no era el cuidado. Y cuando hago, me digo, mira hacia tu lado izquierdo. Ahí está para mí. Porque el pinto la puso ahí cuando dice la ley. Ya vamos a unir entre todas las mujeres. Porque esa marra, pues ahora, pues la tenencia está llena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!